Carita de Dios, cielito lleno de estrellas, luz de América, hoy quería decirte cosas bellas, pero te vi sola y distante. Ánimo, que siempre te levantas y sales adelante. Eres luz de América, y cuando hemos tenido que defenderte, somos luz contigo. Hoy más que nunca renaces, este verano en Quito. Unidos somos paz. Gracias.